Buenos días, es sábado y voy a poner la ropa a la farts, la ando recogiendo porque hay como alguna que está tirada y ahorita la voy a poner a lavar, son como las 9 de la mañana y hace poco nos levantamos con Thiago y nos quedamos, está bien, me acabo un rato y pues no más, ahí estábamos esperando que ya nos dieran ganas de levantarnos porque está frío así que ya ando ya mis suéteres y mis pants del frío me voy a empezar bien, voy a empezar bien lavando ropa y ahorita les voy a mostrar porque tengo, oh my gosh, hasta me da cosa de usar porque esta semana he estado trabajando bastante, estoy bien cansada y les voy a mostrar como está mi cuarto y especialmente mi cuarto, como está mi cuarto o sea, así está la situación, ok, o sea, es poco ropa el que está limpio pero no está doblada y está todo esto aquí regado y aquí, o sea, tengo que limpiar todo eso hoy y eso vamos a hacer hoy este es de Tiago este es de Tiago, este si no va a quedar, tú, usted ¿qué pasó? Tiago no oramos, Señor Jesús no, yo no quiero Señor Jesús no quiere Señor Jesús pero cuando él quiere no, yo no quiero decir ¡Suscríbete al canal! I had a dream about you last night We're getting drunk at the local bar I grab you close to my body Feeling the temperature rising And then for a kiss Would you give me a sign Or maybe write me a letter I just wanna get closer To feel the heat of your sweater But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for I know what I'm looking for I My friends have told me I should move on But I can't stop looking for clues now I'm going crazy, that's the truth I'm going crazy, that's the truth I'm going crazy, going crazy, going crazy Could you give me a sign Or maybe write me a letter I'm not sure anymore If it's gonna get better So why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for I I know what I'm looking for So, así es como se ve el cuarto ya Excepto por esos juguetes que te acabo de tirar Pero pues ya se ve un poquito más organizado So Tiago y yo ya nos acabamos de bañar Y ahorita vamos a ir para la tienda Pero primero Tengo un pochito que dejé en aguita Y ahorita lo voy a Lo voy a sacar del agua Para que Para echarle los condimientos Para lo que ande la tienda se haga Y cuando venga pues ya Ya lo tenga para cocinar Para hacer las cocinaras Y yo sé que yo dije que ya Me iba a intentar arreglar más Y hoy no me Solo me puse mis cremas Y por cierto me puse un poco de crema en el cuerpo Porque anda haciendo bien mucho frío Entonces la piel se reseca rápido A Tiago también le puse bastante crema en el cuerpo Así es que voy a andar Uff Cabecita con la piel Pero sí Nomás me puse Yo me lavé la cara Me puse mis cremas de la cara No me maquillaron No me echaron nada Y ando en pijama otra vez Perdón Pero A frío Y estoy cansada Pero anyway So Dejenme gustar el pollo Y nos vemos en la tienda Porque ahorita vamos a ir para la tienda Con paciencia Pero no veo la harina de arroz Mami Mami Mande Solo quiero picando de pacha ¿Cuál pacha? Allá Ya está allá Allá Este está bien cute Este pato Mira No sé ¿Quieres llevar el pato? Mira Este No Este no me gusta ¿Este no te gusta? No ¿Este no te gusta? Este no me gusta ¿No? No ¿Usted tiene miedo? Sí ¿Este tiene miedo? También ¿También? Tengo mucho? Uh-huh Volvemos al mismo lugar Y nomás les quiero enseñar algo que me acabo de comprar ¿Por qué? No sé Te agrego a la lista de las compras innecesarias que hago Número 599 Ahorita les muestro que más compré So Nomás fuimos por estas cosas Leche Uh-huh Estas cosas Crema batida O wet cream No sé cómo le llamarán ustedes Pero Para mí Es más crema batida Uh-huh Vainilla Aquí mismo dice Y yo no sé Es que Uh-huh Esto que lo voy a ocupar ahorita Para mi pochito No sé por qué Pero me gusta bastante Este De esta marca No sé por qué Esto tendrá Mini marshmallows Mini marshmallows O whatever Es lo mismo Dos latas de esta cosa El poderoso Y una lata de leche condensada Y eso es todo por lo que fuimos Ya se fue Las pantuflas de la abuela Y de la mamá Ve Uy Ok No se acuerdan Ay déjenmelo de vuelta No sé si se acuerdan Que yo Compré este Cuando fui a Costco Y no le tenía mucha fe Bueno Sí me gusta esta marca Pero Porque estos decían Que supuestamente Era como que Remojar los platos Durante la noche O que le echaras Y Y nomás se enjuagara Así Están viendo eso Se lo puse Se lo dejé un ratito En lo que Estaba picando el melón Y cuando regreso Ok 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 Ahorita me Me lo iba a empezar A tallar A choyar Como le digan Pero Quería enseñarles eso Miren Oh my god No si estoy Ok Ok Ya veo Ya entiendo Por qué esta marca Me encanta bastante Ok Si ustedes son iguales Que esta persona Que está grabando este video Que no saben cocinar Les voy a dar un truco Comprense estas Las venden en Costco Las ponen en agua caliente Cocinense un pochito Cebolla y ajo picado La cebolla le iba a picar Más finita Pero no No más para que le de sabor Le ponen un poquito De mantequilla Yo le puse de esta mantequilla Le pueden poner cualquiera Y Esto Necesitamos esto Y queso Ya les voy a mostrar Cual queso So voy a estar utilizando De este queso Se lo voy a poner ahorita La salsa Y después le echo eso Y listo Voila Ahorita que coma Les muestro como quedó Pero ya terminé de hacer eso Me tardó nada Prácticamente Pero Voy a hacer un agua de melón Voy a hacer un agua de melón Así es que Porque traje estos melones También los compré en Costco Pero si mamá esto Todo va a venir de Costco Porque Si no vieron mi vino pasado Lo pueden ir a ver Que ya compré en Costco Y mi mamá ya estaba Con que lo partiera Se partió uno Y pues Ya los va a hacer de una vez Porque ya no creo Que se echen a perder Y esta la verdad Que están bien dulces Están bien ricos Están bien sabrosos Y listo Entonces les voy a hacer Un agüita Aquí tengo Mil licuadoras Y voy a ocupar No más Una de estas Que es leche Evaporada Agua La lechera Y me lo Lo voy a poner En la licuadora Lo licuo Y listo Miren Es hermoso Rosita A mi Ustedes saben Que no soy fan Del rosado Pero oh my god No se por qué Pero me encanta Está buenísimo Tienen que probarlo así Yo nunca lo había hecho así Es la primera vez Que lo hago así Está super cremosito Está buenísimo Oh wow Pero eso sí Que tengan mucho cuidado Con la leche condensada Porque Si le echan mucho Lo van a dejar Bastante dulce So Todo esto Fue lo que salió Fue un melón y medio Porque mi mamá Se comió La cuarta parte Y la otra persona Le dice Pasito Panchárselo ahí Para la decoración Ah Fueron Tres Testas de agua Tres Vasitos de agua Una lata De leche evaporada Y la lechera Y la lechera Es al gusto No les voy a decir Cuánto le puse lechera Porque Ustedes tienen que ir Calculando más o menos De qué tan dulce Lo quieren Yo tenía como Yo tenía como Yo tenía como Yo tenía menos de la mitad De esta bolsa Porque la última vez La había ocupado Para hacer La piña Y todavía traigo Todavía está como por aquí Todavía tiene todo esto De la lechera So No me acabé Quizás sería lo equivalente A una lata De leche condensada O menos Lo que yo usé Para mi gusto Pero si a ti te gusta Más dulce O menos dulce Pues ya Ya sería Tu gusto Ok Todo bien con la cocinada Pero Oh my god Mi hermana ha ido A lavar los trastes Solo me faltan estos Y ya lavo los demás Ah Pero vi una montaña Así de trastes Y No me di cuenta Ok Ahorita voy a terminar De lavar estos Y voy a comer Porque ya me dio hambre Ay se me cayó Mira ¿Se te pasó? ¿Quién te dio eso a ti? ¿Qué? Esto es mío ¿Esto es mi reloj? ¿Vos se llama? ¿Vos se llama? ¿Vos se llama? El reloj ¿Ya te ha pasado bien? No ¿También no? No, no ¿Te pasa que es el sueño? Sí Oh my god ¿Ya crees que es que es el sueño? ¿Está mi te paro todavía? Sí, es que está muy temprano Todavía falta Que no te sueño Mamá, mira Oh wow ¿Tienen ese sueño? ¿Eso se te llama? ¿Eso se te llama? Sí Ay no ¿Por qué? Tienes que decir con la pesta Si son de otra persona Porque no te vas a mirar Lo que no es tuya Nada Este niño No le volteas Yo porque Ay lo bloqueaste Yo porque Mira, mira Y ahora vas a tener que esperar ¿Ves a tener que estar un buen rato? ¿Sí? Ah Le estamos preparando a Tiago Y a la mami Su taza de chocolate caliente Ay, ese se va a caer Nada quiere caer Nada quiere caer Pero Tiago ya se los está comiendo todos De chocolate a Juanita ¿Así está bien? ¿Así? Así está bien Ok, yo les prometí Que les iba a enseñar Cómo quedó Así quedó Yo le puse pollo Una pechuga pollo Esto lleva queso y pollo por dentro Y ya lo probé Y está bien buena Tengo hambre Tengo también Ya lo probó Y quiere más Y aquí está mi fresco de melón Y mi chocolate ¿Quieres más? Sí Ay ¿Quieres probar chocolate? ¿Quieres chocolate caliente? No Mira quien viene ahí Mira quien te viene a visitarme Ya se va No te quiso Estamos para dormir Aquí traigo mi chocolate Aquí está Don Tiago Y nuestro arbolito de la Navidad De la Merry Christmas Y aquí andamos disfrutando La vista con un chocolate caliente Ay qué rico Y la puerta está abierta porque mi hermano acaba de llegar Así es que Ahorita nos vamos a dormir gente Ahorita nos vamos a dormir gente